Ay, 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 la locura de Xalú Vamos a cantarle a la vida Come on! Yonde, yonde Yo soy domingo, el buho Dijero el niño lindo Hoy tengo una disputa entre conciencia y corazón Y no sé por qué diablos me casigan la razón Viniendo a amar a otro y mis pensamientos contigo Desde que no te tengo, abronto este castigo Tremendo dolor, que siento en mi pecho Tú estás volando, y yo aquí en el suelo Ay, dime cómo hago pa' alcanzar de nuevo Quiero alzar el vuelo, pero contigo mi amor Tú te montas en tu avioneta Y solo me darte Yo quiero que des la vuelta Ven, vuelve y pegarte Te montas en tu avioneta Y solo me darte Yo quiero que des la vuelta Ven, vuelve y pegarte Tomás Coneo Humberto Bayunca El guapo Los blancos dan la victoria Elwin Sánchez Luis Gabriel y el poncho Que siento en mi pecho Hoy tú estás volando Y yo aquí en el suelo Ay, dime cómo hago pa' alcanzar de nuevo Quiero alzar el vuelo, pero contigo mi amor Tú te montas en tu avioneta Y solo me darte Yo quiero que des la vuelta Ven, vuelve y pegarte Te montas en tu avioneta Te montas en tu avioneta Y solo me darte Yo quiero que des la vuelta Ven, vuelve y pegarte Guancho Geninito José Sample Samir Tremendo DJ Pepe Y DJ Molly Aquí tienen su artista bendecido DJ Sandrid Produce Almanito y más allá Este es David Mav Sigrid Mav, Sigrid Mav, Sigrid Mav A veces zoom, zoom, zoom Como suena la avioneta Dale zoom, zoom, zumba Quiero que tu web a me ven Contigo es que la paso bacano Tírame la zona, mami Si no estamos contigo Quiero recordar el pasado No te pongas dura Ven, mami No vamos En ese zoom, zoom, zoom Como suena la avioneta Dale zoom, zoom, zumba Quiero que tu web a me ven Contigo es que la paso bacano Tírame la zona, mami Si no estamos contigo Quiero recordar el pasado No te pongas dura Ven, mami No vamos Es que yo quiero que te quedes conmigo Mami, contigo Yo quiero hacer cha, cha, cu, cha Quiero que te quedes conmigo Mami, contigo Yo quiero hacer cha, cha, cu, cha En ese zoom, zoom, zoom Como suena la avioneta Dale zoom, zoom, zumba Quiero que tu web a me ven Contigo es que la paso bacano Tírame la zona, mami Si no estamos contigo Quiero recordar el pasado No te pongas dura Ven, mami No vamos En ese zoom, zoom, zoom Como suena la avioneta Dale zoom, zoom, zumba Quiero que tu web a me ven Contigo es que la paso bacano Tírame la zona, mami Si no estamos contigo Quiero recordar el pasado No te pongas dura Ven, mami No vamos Es que yo quiero que te quedes conmigo Mami, contigo Yo quiero hacer cha, cha, cu, cha Quiero que te quedes conmigo Mami, contigo Yo quiero hacer cha, cha, cu, cha La locura Dixplay Chau, 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 chau Chau, 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 chau